Tienes una alma, y esa alma, el día que tú partes la tierra, va a salir tu cuerpo, y ¿a dónde irá tu alma? En la parte espiritual, porque la Biblia dice que el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. El hombre no solamente es materia, como nos han hecho creer en colegios, universidades. Entonces, amigo, dice la Biblia, por cuanto al hombre, aleluya, se apartó de Dios, cayó en el engaño, cayó en la corriente de este mundo, y que este mundo está bajo el pecado, está bajo tinieblas. Por eso es que el hombre no puede ver la luz, el hombre no puede entender las cosas de Dios. Porque hay una barrera que le impide al hombre acercarse a Dios y a entender la voluntad de Dios. Otra cosa es que también no tiene fe para creer en la palabra de Dios. El hombre vive conforme y de acuerdo a lo que ve, pero no ve más allá de sus ojos físicos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre, el día que pecó, que desobreció a Dios, en el pleno de Edén, aleluya, murió espiritualmente. Murió la mente, aleluya, a ese gozo, esa paz, esa felicidad que Dios le colocó dentro de él. Por eso es que el hombre vive arruinado, vive buscando la felicidad, la paz, la tranquilidad, y no la encuentra. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre escoge varios caminos para que no lo llevan a Dios. La Biblia dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, aleluya. El hombre escofán de buscar la felicidad, busca muchos caminos, pero muchas veces se enriera, se empeora, y llega realmente a entrar una crisis, a una depresión, y hay mucha gente que se refugia en el alcohol, en las drogas, o a veces en la brujería, o en la hechicería. Por eso es que el hombre tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que creer a Cristo y a su palabra, aleluya, para que pueda el Señor abrir su entendimiento, y abrir su corazón, y él pueda realmente reconocerle como un Señor y sabrá en su vida. Porque lo contrae es el hombre, cierra su corazón a Dios, si el hombre realmente le niega a su corazón, rechaza la palabra de Dios, todo el tiempo va a vivir en tiniegas, todo el tiempo va a vivir en el pecado, en la maldad, en el engaño, y nunca va a llevar a conocer la verdad, porque San Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, eso que Cristo ofrece a la humanidad entera, que tú vengas a Cristo, Cristo dijo también, yo soy la puerta que por mí entrare, serás salvo, aleluya. Para eso amigo, amigo, aleluya, tienes que acercarte a Cristo, tienes que reconocerlo, como Señor sabe tu vida, y entregarle tu corazón, tu vida, para que comiences a vivir una vida, de acuerdo a la palabra, conforme a su palabra, a su voluntad, a sus principios, a sus mandamientos, a sus preceptos, que está aquí establecido en su palabra, y que muchos lo rechazan, lo desprecian, les aburre, y ¿sabes por qué? Porque precisamente necesita al ser humano un cambio de vida, y ese cambio lo va a hacer Cristo, el día que tú lo invites a entrar en tu vida. Hay un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis 3.20, dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es la invitación que te hace Cristo, aleluya, y hace toda la humanidad, porque Dios muchas veces va a usar personas para hablarte, va a usar personas muchas vidas que han emoción transformada por el Señor, para hablarte, transmitirte, comunicarte la voluntad de Él. El día que tú estés en el día del juicio, estés de pie ante Dios, no pongas excusas, pretextos y digas, yo no sabía, o nunca me dijeron, cuando Dios te va a decir, sí, te hablaron mi palabra, tenías una Biblia en casa, pero nunca te preocupaste en leerla, aleluya, porque la Biblia dice que aquí en la palabra de Dios está todo el consejo de Dios, está todo, aleluya, las instrucciones que Dios quiere o que Dios tiene para que el hombre viva en armonía con el Creador y todas las cosas le vaya bien y aún cuando tenga problemas tenga paz y donde refugiarse, no como mucha gente cuando tiene problemas se desespera, corre, agarra el pánico, el miedo. Cuando un cristiano pasa pruebas, nosotros vamos al Señor en oración, nos refugiamos en el Señor, en su palabra, en sus promesas, en la gente que no conoce a Dios, la gente que no es cristiana, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, ¿dónde se refugia? ¿A dónde corre, amigo? ¿Te has puesto a pensar? Porque hay mucha gente que se suicida, se suicida, porque hay mucha gente que se empeora, o se vuelve loca, fanática, no sé, o hace cosas indebidas, porque la mente confía en alguien o confía en algo y no puso su confianza en Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito aquel que pone su confianza en Dios. También la Biblia dice, ¿por qué el hombre comete tanto pecado? ¿Por qué el hombre peca siempre? Porque el problema está en el corazón del hombre. Cristo dijo aquí, gloria a Dios en Marcos, dijo una gran verdad, lo voy a leer, lo voy a lecturar, ese es el problema que tiene la humanidad, no es alrededor nuestro, no es la gente que está alrededor nuestro, somos nosotros mismos. Muchas veces pretendemos que la gente cambie, pero la gente no va a cambiar, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros contribuimos a que el mundo esté así, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, aleluya, lecturarla, entenderla y creerla, aleluya. Porque de lo contrario, aunque el hombre haga intentos, aunque la ciencia avanza, la tecnología, el hombre no va a mejorar su calidad de vida. El hombre, como dice la palabra del Señor en Salmos 14, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Es lo que pasa cuando el hombre adquiere conocimiento, cuando el hombre tiene riqueza, tiene todo y nunca le falta nada, se puede volver un necio. ¿Y qué es un necio? Un necio aquel que confía en sí mismo. Un necio es aquel que desprecia la palabra de Dios, que rechaza la salvación que le ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice el problema de la humanidad, radica en el corazón de cada persona, no está alrededor, no está en esa persona, no está, como muchos decimos, en ese barrio, en esa localidad, o en alguna cosa, sino está en uno mismo. Mira lo que dice lo que dijo Cristo en esta gran verdad. Dice así, gloria a Dios. Marcos 7, gloria a Dios, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que el problema está en cada persona que tiene que arrepentirse, tiene que rendir su corazón a Dios, tiene que realmente comenzar a buscar a Dios, comenzar a darle tiempo a la palabra, a escuchar su palabra. Aleluya. También dice que puede leer también y Dios le puede entendimiento para que no haya excusa en el juicio. Por eso dice aquí bien claro que el problema del hombre no lo va a solucionar otro hombre, ni mucho menos una institución, un organismo. Solamente Cristo tiene el poder de solucionar el problema del ser humano. Solamente Cristo tiene, aleluya, remedio. La medicina es espiritual porque todo problema radica en el alma del ser humano. Todo problema viene del pecado. ¿Y qué es ese pecado? El pecado es la infracción a la ley de Dios. El pecado es la obediencia a Dios. Pecado es aquello que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Y todo eso tenemos. Aún el más malo como también no tan malo. Por eso no nos podemos justificar de si no, yo no soy como esa persona que mata, roba. Pero muchas veces mentimos, muchas veces odiamos, muchas veces somos orgullosos, vanilosos, sevidiosos, chismosos. Y eso también es pecado. Otros dicen no, yo soy fiel a mi mujer, pero yo no soy como otros. Porque dice la Biblia que el pecado solamente es eso. Son aquellas cosas que el hombre practica y que está en contra de la voluntad de Dios. Son aquellas cosas que el hombre transgrede la ley divina, lo que Dios estableció desde el principio, aleluya. Pero sin embargo, por causa del pecado y la maldad del hombre, el hombre se deja llevar por la corriente de este mundo. El hombre vive, vive conforme a lo que los otros vive, a lo que los otros hacen muchas veces. O a veces como dice, yo hago lo que me dicta mi corazón. Pero no se trata de ello, se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de buscar la dirección, la guianza de Dios. Y él lo va a encontrar en la palabra, en este libro bendito, que tiene muchas letras y que mucha gente le aburre. Me aburre muchas letras ahí. No le entiendo mucho, dice. Entonces, ¿cómo tú puedes acercarte a Dios? ¿Cómo tú puedes entender la palabra de Dios? Hay un secreto allí, en San Juan 1.12. El problema a veces es que la gente, aleluya, rechaza a Cristo. No le deja entrar en su vida. San Juan 1.12. Mira, escucha lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la vida dice, para ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, tienes que creer y recibir a Cristo. Si yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Cristo? Todos creen en Dios. Si yo creo en Dios, todos creemos en Dios. Ahora la segunda pregunta. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Le has entregado tu vida? No lo has hecho. ¿Sabes por qué todo lo has hecho? Porque sigues viviendo en tu costumbre, en tu práctica, en tus vicios. El día que tú hagas esta decisión, tú le entregues tu vida, tú le recibas a Cristo. Tu vida va a ser diferente. Vas a comenzar a amar a Dios. Vas a comenzar a obedecer a Dios. Vas a comenzar a buscar más de Dios, conocer a Dios. Va a producir una hambre, una sed de Dios. A ver, como dice la palabra del Señor, un deseo profundo de leer la palabra, un deseo profundo de escuchar la palabra de Dios, un deseo profundo de hablar a otros acerca de la palabra de Cristo. Aleluya. Aleluya. Eso produce cuando uno ha recibido a Cristo, pero como todavía tú no has recibido, piensa que estás bien, piensa que eres cristiano, hijo de Dios. Aquí la vida dice San Juan 1, 12, más a todos a todos los que creyeron y los que le recibieron. Por eso, amigo, tienes que abrir tu corazón, tienes que dar entrada a Cristo en tu corazón, no le niegues tu corazón, no rehúses reconocerle como el Señor sabe tu vida. Aleluya. Él está llamando, Él está invitando a la humanidad a que la gente venga ahí corriendo, que se humille, se arrepienta, reconozca a Cristo como el Señor sabe su vida, para que Cristo comience a hacer una obra perfecta, una obra completa en la vida de esa persona, sea mujer, sea anciano, sea hombre, sea niño, joven, adulto, aleluya. Por eso, la vida dice bien claro que Cristo dijo vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, aleluya. Por eso, necesitamos, aleluya, predicarte la verdad, porque Cristo dijo bien claro la verdad se ofende, porque muchas veces la verdad ofende, porque muchas veces a mi o amiga estamos andando en el engaño y la mentira, pensamos que estamos bien, pensamos que estamos en lo correcto, pensamos que todas las cosas que hacemos están bien, pero que diga Dios, que dice Dios, pero lamentablemente si Cristo estuviese en este tiempo, no retenería no retenería